en lo que corresponde al arte de nuestros ancestros. Fíjate que al margen de las consideraciones de cada pueblo y de cada época en Anáhuac, había una propuesta, y esa propuesta quedó recogida, como tú mencionas, en la estructura sacerdotal de la tortequidad. La tortequidad era una religión, es decir, era un conjunto de creencias y prácticas, y por lo tanto tenía estructura, era una estructura piramidal, con categorías de castas sacerdotales, era además una estructura muy bien definida, no era una cosa amorfa, ni mucho menos. Podemos hablar, por lo tanto, de una iglesia torteca, tal como existe una iglesia budista o una iglesia católica. La dirección de esa iglesia torteca estaba asumida por dos personas, una mujer y un hombre. El hombre se llamaba Esacot y la mujer se llamaba Cihuacuac. Esacot significa serpiente plumada, Cihuacuac, mujer serpiente, más bien serpiente hembra. Ellos también recibían los siguientes títulos, el que Esacot se llamaba el dueño del lado frontal del cuerpo y la mujer la dueña del lado dorsal o oculto del cuerpo. Ella también recibía el nombre de la dueña de los canales de agua y él el nombre de el dueño de la tierra amarilla. Tierra amarilla es una referencia al cuerpo, mientras que canal de agua es una referencia al energía. Por otro lado, el lado frontal del cuerpo se refiere al tonal o a lo visible, a lo aparente, mientras que el lado dorsal se refiere a nahual o a lo no visible. De manera que ellos representaban la composición mesoamericana que estaba dividida típicamente en tonal y nahual. Tonal, lo que vemos, nahual, todo, la totalidad. Esto nos habla de cómo consideraban los mesoamericanos, por lo menos de una manera teórica, desde un punto de vista teórico, el papel de los géneros. La totalidad considera que debe haber equilibrio y ese equilibrio debe estar representado por hombres y mujeres que no necesariamente tienen que ser fisiológicamente machos y hembras. Hay que distinguir hombre y mujer de macho y hembras. Por ejemplo, cuando Tlacaele dijo, ahora yo soy el Sihuacuato, estaba aprendiendo la biología, porque él era macho, pero funcionó como mujer, se vestía de mujer, hablaba como mujer, lo cual era muy marcado en náhuatl, porque en náhuatl hay una manera femenina y una manera masculina de hablar, ¿saben eso? Que las mujeres tenían su propia manera. Y Sihuacuato adoptó eso. Incluso había una institución, no literal, sino simbólica, de matrimonio. ¿Sabes esa historia? Las Sihuacuato se casaban con un hombre para cumplir ese esquema social del matrimonio, porque todo el mundo debería estar casado. Era un matrimonio absolutamente simbólico, porque además ellos eran monjes, eran célibes. Pero con esto estoy diciendo que el género tenía un gran papel en la sociedad tanahuaca, ese papel quedó esquematizado a través de la autotequidad con la propuesta del equilibrio. Un equilibrio que no implica la desaparición de las diferencias, ¿ves? Pero tampoco la exacerbación de las diferencias, sino equilibrio. Cada género tiene su función, y esa función es biológica, no social. Si la biología va a reflejar las funciones biológicas, entonces no debe exceder las funciones biológicas, ¿ves? Como ha pasado en nuestra cultura, que nosotros estamos aplicando las características biológicas a descripciones ontológicas o filosóficas del mundo. ¿Ustedes tienen algo que decir? ¿Tienes algo que comentar? Patinate a la cámara. Sí, también, ahorita mientras hacen nuestras preguntas y comentarios, este aspecto importante, por ejemplo, comentabas de la denominada iglesia, de todas estas creencias, pues también se encuentra ese balance en lo que es Ipactonal y Oshomoko, que se llaman los padres del calendario, que igual tirando suertes, tirando los cranes de maíz. Llegaron a un consenso, llegaron a este principio de lo que corresponde a, bueno, se han denominado, Adán y Eva, del nuevo mundo, Ipactonal, lo cual es también importante, como ya he comentado, estas palabras son muy antiguas, van más allá de lo que es la lengua del náhuatl. Entonces, esto nos habla de esta herencia que viene de este balance, de este complemento entre el macho y la hembra, del hombre y la mujer. Y es una de las parejas también más importantes, que justamente a partir de su proceso, de su interacción, pues es como llega a este consenso del calendario, que es parte fundamental de la cultura de Anáhuatl. Sí, llama la atención, de hecho, que los fundadores del calendario sean además la representación arquetípica de los géneros, o más bien, del rol de género. Él se llama Ipactonal, Tonal se refiere, por supuesto, al tonal, al mundo visible, lo cual es una función muy masculina, y más complementado por el Zipactli, que es el animal original, el dragón. Es muy masculino ese nombre de Zipactonal. Significa literalmente primer tonal, o primer día, Zipactli, por supuesto, o también dragón de luz, dragón luminoso. Por otro lado, ella se llama Oshomoko, un término que no es el náhuatl, pero que en náhuatl todavía se comprende la raíz Shomoko, que quiere decir ángulo, interior, regazo, oculto, está refiriéndose a una función femenina y además a algo oscuro. Las matrizas, así como la casa, en el pasado prehispánico, eran el símbolo de lo oscuro, y el acto de nacer era salir de lo oscuro a lo claro. En la oscuridad estaban las causas, en la claridad, en la luz estaban los efectos. Por lo tanto, en esta cultura, de una manera simbólica, los hombres representaban lo superficial, las mujeres lo profundo. Esto no implicaba adulación hacia las mujeres, ni mucho menos. Era simplemente una alegoría, pero una alegoría muy justificada, puesto que las mujeres son las que dan a luz. Fíjate que además, es muy interesante que este rol de géneros original, este Adán y Eva prehispánico, esté asociado, su obra por excelencia, fue crear el calendario. ¿Ves? El calendario lo marcaba todo en aquella sociedad, y el calendario también está dividido en tonal y nahual. ¿Se han dado cuenta de eso? A ver, ¿qué es el tonal y qué es el nahual en el calendario? El calendario se basa, su unidad funcional es una dualidad, ¿verdad? Pero es una polaridad al mismo tiempo porque es una dualidad que se complementa, no que se excluye. Y esa dualidad está compuesta por un conjunto de símbolos par y otro conjunto impar. ¿Ves? Un conjunto de símbolos que tiene característica propia, nombre propio y otro conjunto que únicamente es un nombre. Y eso conforma el tonal que es la base de todos los demás mecanismos. Sin eso, simplemente no hay calendario. El calendario sí refleja su origen. Y esto nos está hablando de que su función en la sociedad iba mucho más allá de contar el tiempo, sino que era una función de organización de la realidad, de la realidad como en todo. Es decir, toda la realidad se puede reducir al calendario mesoamericano. Nuestra cultura no tiene nada equivalente ni de lejos. No hay ningún conjunto integrado coherente de símbolos que refleje de un modo tan preciso la totalidad. Lo más parecido que nosotros tenemos es el mito de la creación de genes y dista mucho de tener esa complejidad y esa exactitud. Y dista mucho además de ser algo funcional. Tenga en cuenta que uno puede creer o no en el mito del genes y puede ni siquiera haberse leído nunca la Biblia y sigue funcionando en nuestra sociedad. Pero la sociedad prehispánica que no manejaba el calendario era un discapacitado. Entonces, con esto estamos hablando e insistiendo en el hecho de que la cultura tolteca lo que nos propone es lograr un equilibrio de género. No solo en el exterior, no solo en la sociedad, sino también en nosotros. ¿Podrías hablarnos de eso? El género nosotros, la dualidad que tenemos dentro. Sí, también esto me remite por ejemplo a las fuentes del siglo XVI. No se ve, o sea, tú buscas no ese calendario maya o calendario azteca, sino lo que se encuentra en esos documentos como ese calendario tolteca o algo que se le llama, se remite a otro nombre también para trascender estas ideas y de aquí cómo podemos ver esa importancia entre lo que es el hombre y la mujer. Como vemos, todos en nuestra formación, por ejemplo, desde niños, dicen, eres varoncito, cobijita azul, todo, o sea, comienza todo este proceso, juega con carritos y se agarra una muñeca, no, eso no se juega, eso es para niñas y la niña y la niña de rosita con sus aretitos, todo esto, entonces se empieza a caer en estos esquemas y ahí, y si juega con carritos, no, está mal, cómo creen, denle su muñeca de trapo, ahora ya es su Barbie, entonces, desde ahí se comienza todo este proceso, sin embargo, o sea, a lo largo del desarrollo de la vida, se dan distintas circunstancias, que propician que ciertas personas no estén conformes con su proceso, con su descripción, como tal, y eso implica muchos problemas también para convivir, se sienten de una forma superficial, pero tienen otros gustos, otras preferencias y eso es triste, porque muchas vidas se desperdician y se desvirtúan, en cambio, acá en Anáhuac la importancia que había en el proceso de desarrollo para consolidar, se procuraba que se moldearan experiencias y también para evitar esos problemas que se dan ahora en nuestra cultura occidental en este proceso de la adolescencia, ¿no? ¿Cómo es esto que duele? Eso marca una época, una fecha importante para nuestros ancestros, esa transición de nuestros 12, 13 años para hacer una comunión y trascender todas esas complicaciones que en nuestra sociedad son comunes, ¿no? Otra manera de entender el papel de género en Anáhuac es a través de las lenguas, en particular en Anáhuac porque era la lengua franca y entonces marcaba el pensamiento de todos lados, en Anáhuac en aquella época no era una lengua étnica, esto es importante, en la actualidad Anáhuac es lengua de un grupo étnico y se aprende por transmisión en la familia, en aquella época Anáhuac se aprendía en la escuela y no importaba que tu familia lo hablara o no, era una lengua étnica como decir ahora en inglés era una lengua digo franca y había que saberlo para poder ser una persona culta, entonces las características del Anáhuac nos permiten entender la cultura como un todo, una característica respecto a los géneros y la más llamativa es que el Anáhuac no tiene género, así que no tiene macho y hembra al hablar, no se puede decir la y el, hay un solo artículo que es in y las palabras son absolutamente neutras en ese sentido absolutamente a tal punto que si necesitas mencionar que algo es femenino o masculino tienes que ponerle al lado el nombre del sexo no del rol social así que no dices mujer u hombre sino dices hembra o macho por ejemplo dices o kishmasat y ya se sabe que es un venado macho o dices si huamasa se sabe que es un venado hembra pero si no es necesario no lo dices porque la cultura no necesitaba explicitar el género esto establece una diferencia con respecto a nuestra propia cultura si pensamos en español pensamos en géneros es muy difícil entonces entender la cultura nahuaca puesto que ya de partida estamos pensando de una manera diferente otro aspecto que llama la atención de la sociedad nahuaca es la siguiente en nahuatl hay una palabra específica para decir macho ¿te acuerdas cuál es? o o o o o o y una palabra específica para decir señor ¿cuál es? tecutle pero los conceptos de hembra y señora se dicen con la misma palabra a ver si hua si hua significa hembra y señor está unificado en cambio en el caso de lo femenino está dividido hay que especificar si es un señor o es un macho porque se puede ser o kishli y no ser tecutle pero no se puede ser tecutle si es o kishli obviamente esto te das cuenta que establece una distinción fundamental hay un diferente enfoque de los géneros el género femenino está centrado está unificado ser mujer ser hembra mejor dicho significaba ser señora si hua significa señora ¿ves? no existe en la cultura una palabra equivalente a mujer solo existe el concepto de hembra y señora y eso dicho con la misma palabra entonces me llama la atención porque la lengua nos está diciendo que la niña desde que nacía por el solo hecho de ser hembra y era una señora estaba destinada a parir y eso es una cosa muy importante en esta sociedad en cambio el varón era macho era o kishli pero todavía tenía que ganarse el título de gente cutre y la mayoría no se lo ganaba además son cosas a considerar para entender el fenómeno de géneros en ganador si por ejemplo están también para complementar todo esto vamos a invitar a que pase con nosotros unas compañeras que nos van a dar también en su punto de vista nos están pidiendo tu presencia si si aquí si puedes pasar a comentarnos algo sobre la mujer también como nos decía que estaba en equilibrio alguien más quiere venir no un mujer que nos puedes comentar de las mujeres y de ese collar está muy bonito gracias 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 No.